Atención a todos los amantes de los misterios y las historias enigmáticas. Te anuncio el emocionante estreno de un directo en YouTube que no querrás perderte. El próximo 3 de octubre a las 8 horas, horario de España, el canal de YouTube Aquelarre TVR te llevará a un fascinante viaje a través de los misterios de Fátima. Únete a nosotros mientras exploramos uno de los eventos más enigmáticos y conmovedores de la historia religiosa, con un equipo de expertos apasionados por desentrañar los secretos de Fátima. Los participantes de este emocionante directo serán los miembros de Aquelarre TVR, José Antonio, Alicia, José Vicente y Mónica. Cada uno de ellos aportará su granito de arena, para arrojar luz sobre los misterios que rodean a Fátima. Nos vemos el 3 de octubre a las 8 en Aquelarre TVR.